la adolescencia normal un enfoque psicoanalítico por mauricio nobel 9 capítulo 2 el síndrome normal de la adolescencia 7 actitud social reivindicatoria en parte me he referido a esto cuando he hablado del fenómeno grupal hay por supuesto otras muchas características de estas actitudes combativas y reivindicatorias del adolescente a las que he hecho reiteradas referencias y que lógicamente necesitarían estudiarse con más detalle es importante destacar que fue precisamente un fenómeno social el desarrollo de la delincuencia juvenil en los eeuu de américa del norte en que influyó grande grande mente para que se hicieran estudios más extensos y prolijos acerca de la adolescencia no todo el proceso de la adolescencia depende del adolescente mismo como una unidad aislada en el mundo donde no existiera no hay duda alguna de que la constelación familiar es la primera expresión de la sociedad que influye y determina gran parte de la conducta de los adolescentes la misma situación edípica que viven los adolescentes la viven los mismos progenitores del mismo la aparición de la instrumentación de la genitalidad como una realidad concreta en la vida del adolescente también es percibida por los padres de éste es sabido que muchos padres se angustian y atemorizan frente al crecimiento de sus hijos reviviendo sus propias situaciones edípicas conflictivas no son ajenos los padres a las ansiedades que despierta la genitalidad de sus hijos y el desprendimiento de los mismos y los celos que esto implica así se provoca lo que stone y chuch han denominado muy adecuadamente la situación de ambivalencia dual ya que la misma situación ambivalente que presentan los hijos separándose de los padres la presentan estos al ver que aquellos alejan si a ello unimos los mecanismos proyectivos y esquizoparanoides típicos del adolescente y la reacción de la sociedad en la que el adolescente se mueve podemos ver que es toda la sociedad la que interviene muy activamente en la situación conflictiva del adolescente sería sin duda una gran sobresimplificación del problema de la adolescencia el atribuir todas las características del adolescente a su cambio psicobiológico como si todo esto no tuve no estuviese ocurriendo en un ámbito social las primeras identificaciones son las que se hacen con las figuras parentales pero no hay duda alguna de que el medio en que vive determina nuevas posibilidades de identificación futuras aceptaciones de identificaciones parciales e incorporación de una gran cantidad de pautas socioculturales y económicas que no es posible minimizar la ulterior aceptación de la identidad es forzosamente determinada por un conducir por un condicionamiento entre individuo y medio que es preciso reconocer creo con otros autores que hay bases comunes a todas las sociedades que están determinadas por la propia condición humana y por los conflictos naturales de los individuos humanos en el intento vital que presenta el individuo para identificarse con sus figuras parentales y tratar luego de superarlas con la realidad de su existencia el adolescente presenta una conducta que es el resultado final de una estabilidad biológica y psíquica de la urgencia de las disposiciones cambiantes de relación objetal y de la vitalidad de los conflictos inconscientes estos últimos están moldeados sobre la sociedad en que el individuo vive la cultura modifica enormemente las características exteriores del proceso aunque las dinámicas intrínsecas del ser humano siguen siendo las mismas creo que los estudios antropológicos muestran variedades de manifestaciones de vida en común del ser humano que por supuesto en la adolescencia se marcan con rasgos sobresalientes pero que de ninguna manera implican una negación de las características básicas y fundamentales que son las que se pueden describir en el adolescente lo aquí descripto como básico psicodinámico biológico del individuo se exterioriza de diferentes maneras de acuerdo con los patrones culturales de acuerdo con mi pensamiento el comprender los patrones culturales puede ser sumamente importante para determinar ciertas pautas exteriores de manejo de la adolescencia pero el comprender la adolescencia en sí misma es esencial para que estas pautas culturales puedan ser modificadas y utilizadas adecuadamente cuando el adolescente claudica en la patología la adolescencia es recibida predominantemente en forma hostil por el mundo de los adultos en virtud de las situaciones conflictivas edípicas a las que ya he hecho referencia se crean estereotipos con los que se trata de definir caracterizar señalar aunque en realidad creo yo se busca aislar fóbicamente a los adolescentes del mundo de los adultos no es una simple casualidad que la entrada a la pubertad esté tan señalada en casi todas las culturas los llamados ritos de iniciación son muy diversos aunque tienen fundamentalmente siempre la misma base la rivalidad que los padres del mismo sexo sienten al tener que aceptar como a sus iguales y posteriormente incluso admitir la posibilidad de ser reemplazados por los mismos a sus hijos que así se identifican con ellos la sociedad en la que se hace cargo del conflicto edípico y tiende a imponer su solución a veces de una manera sumamente cruel lo que ya refleja esa situación de ambivalencia dual a la que me he referido y al antagonismo que los padres sienten hacia sus hijos no creo que este sea un simple fenómeno de estudio antropológico que pueda reflejar una curiosidad histórica con referencia a culturas primitivas nuestra propia sociedad puede ser tan cruel como la más incivilizada de las culturas arcaicas que conocemos es muy conocida la rigidez de algunos padres las formalidades que exigen a la conducta de sus hijos adolescentes las limitaciones brutales que se suelen imponer la ocultación maliciosa que se hace de la aparición de la sexualidad el tabú de la menarca las negaciones de tipo moralista que contribuyen a reforzar las ansiedades paranoides de los adolescentes también es conocida la contradicción de nuestra sociedad contemporánea donde las posibilidades materiales para el ser humano son enormes especialmente en los llamados países de afluencia y donde sin embargo todo se le hace prácticamente imposible al adolescente podemos sentarnos frente a la pantalla de un televisor en nuestro propio hogar y ver lo que pasa en los países más alejados y en las sociedades más desconocidas podemos así reconocer la falacia de nuestras costumbres y podemos intentar modificarlas el fenómeno de la subcultura adolescente se expande y se contagia como un signo de rebelión en realidad creo que se trata de identificaciones cruzadas y masivas que ocurren como necesidad de defensa yoica en este periodo de la vida mediante la cual el sujeto va desprendiéndose de situaciones infantiles y viendo al mismo tiempo como peligrosas e indefinida su entrada al mundo de los adultos la actitud social reivindicatoria del adolescente se hace prácticamente imprescindible la sociedad aún manejada de diferente manera y con distintos criterios socioeconómicos impone restricciones a la vida del adolescente el adolescente con su pujanza con su actividad con la fuerza reestructuradora de su personalidad trata de modificar la sociedad que por otra parte está volviendo constantemente modificaciones intensas teniendo conciencia de la transpolación que significa lo que afirmo es posible decir que se crea un malestar de tipo paranoide en el mundo adulto que se siente amenazado por los jóvenes que van a ocupar ese lugar y que por lo tanto son reactivamente desplazados el adulto proyecta en el joven su propia incapacidad por controlar lo que está ocurriendo sociopolíticamente a su alrededor y trata entonces de desubicar al adolescente veamos que muchas veces las oportunidades para los adolescentes capaces están muy restringidas y en no pocas oportunidades el adolescente tiene que adaptarse sometiéndose a las necesidades que el mundo adulto le impone parecería que a veces como lo dice su liban el adolescente tuviera que descubrir que sólo puede progresar en el comercio o la industria mediante una paciente y adaptación a los dictados de los débiles mentales y señala como el triunfo de la mediocridad y la estupidez humana brindan un cierto grado de comodidad cuya única salida es a veces encontrada en las gestas heroicas del crimen y de la delincuencia en la medida en que la adolescente no encuentra el camino adecuado para su expresión vital y la aceptación de una posibilidad de realización no podrá ser un adulto satisfecho la tecnificación de la sociedad el dominio de un mundo adulto incomprensible y exigente la burocratización de las posibilidades de empleo las exigencias de una industrialización mal canalizadas y una economía mal dirigida crean una división de clases absurda e ilógica que el individuo trata de superar mediante crisis violentas que pueden compararse con verdaderas actitudes de tipo psicopático de la adolescencia aquí me refiero específicamente a un mecanismo útil por lo inevitable muchas otras veces frente a estas vicisitudes la reacción de la adolescencia aunque violenta puede adoptar la forma de una reestructuración yoica revolucionaria conducente a una liberación de ese super yo social cruel y limitante es entonces la parte sana de la sociedad la que se refugia en el baluarte de una adolescencia activa que canaliza las lógicas reivindicaciones que la misma sociedad necesita para un futuro mejor como psicoanalista pienso que para poder comprender algunos de estos cambios debemos tener en cuenta las dinámicas psicológicas que están determinadas no solamente por las realidades socioeconómicas del mundo en que se vive sino también por las necesidades psicológicas de una adolescencia que se prolonga en lo que antes era una adultez serena y que hoy no puede ser sino una inquietud una inestabilidad una sensación de fracaso que debe tratar de superarse de cualquier manera y a cualquier precio la juventud revolucionaria del mundo y la nuestra en especial tiene en sí el sentimiento místico de la necesidad del cambio social lo que puede explicarse como el manejo omnipotente del mundo que necesita lucubrar el adolescente como compensación encuentra en la realidad social frustrante una imagen especular de su super yo cruel y restrictivo las partes sanas de su yo se ponen al servicio de un ideal que permite modificar estas estructuras sociales colectivas y surgen así grandes movimientos de contenido valedero y noble para el futuro de la humanidad el peligro reside en que mediante el mismo mecanismo se pueden canalizar a ciertos jóvenes hacia empresas y aventuras destructivas perniciosas y patológicamente reivindicatorias es decir las actitudes reivindicatorias y de reforma social del adolescente pueden ser la cristalización en la acción de lo que ha ocurrido ya en el pensamiento las intelectualizaciones fantasías conscientes necesidades del yo fluctuante que se refuerza en el yo grupal hacen que se transforme el pensamiento activo en verdadera acción social política cultural esta elaboración del proceso de la adolescencia que considero tan fundamental en todo el desarrollo evolutivo del individuo frente al adolescente individual es necesario no olvidar que gran parte de la oposición que se vive por parte de los padres es trasladada al campo social además gran parte de la frustración que significa hacer el duelo de los padres de la infancia se proyecta en el mundo eterno de esta manera el adolescente siente que no es él quien cambia quien abandona su cuerpo y su rol infantil sino que son sus padres y la sociedad los que se niegan a seguir funcionando como padres infantiles que tienen con él actitudes de cuidados y protección ilimitados descarga entonces contra ellos su odio y su vida y desarrolla actitudes destructivas si puedes elaborar bien los duelos correspondientes y reconocer la sensación de fracaso podrá introducirse en el mundo de los adultos con ideas reconstructivas modificadoras en un sentido positivo de la realidad social y tendientes a que cuando ejerza su identidad adulta puede encontrarse en un mundo realmente mejor insisto que cuando hablo de adaptación aceptación o reconocimiento no me refiero al sometimiento sino a la inteligente posibilidad de una relación objetal no masoquista